El presidente sirio, Masar al-Assad, advirtió durante una reunión en Damasco con el ministro de Exteriores de Irán que la ideología política y religios de Arabia Saudita es una amenaza para el mundo. Se refería a lo abismo. La tradición musulmana es unita ultraconservadora predominante en Arabia Saudita, un parcinador clave de la vuelta contra Al-Assad en Siria. El pueblo sirio y otros pueblos de la región conocen la granada de la amenaza que representa el abismo y todos deben contribuir a luchar contra ella y erradicarla, dijo al-Assad. La reunión de Al-Assad con el ministro Muhammad Jabba Zarif, el jefe de la diplomacia de Irán, principal al lado regional de Siria, se produce a menos de una semana del inicio de la conferencia de Parc-Gilbera II, cuyo objetivo es poner fin al conflicto en Siria, que ha supuesto la muerte de unas 130.000 personas de casi tres años. En particular, Damasco y Terán ha centrado su atención en la lucha contra el terrorismo que amenaza a Oriente Medio.